Bienvenido Angelo, ahí está con el cartel de la figura del partido y bueno, un gran partido Angelo el día de hoy, hay que decirlo pese a que tu equipo no lo clasificó, pero bueno, tú salvaste algunas jugadas de gol clarísimas para la gente Blancos y bueno, ya pensando en lo que se pueda venir para las siguientes ocasiones para las siguientes ediciones del torneo aquí en la Maturili Sí, buenas tardes con todos, un poco triste por la derrota que sufrimos el día de hoy en lo personal sí, muy contento por el trabajo hecho individualmente pero bueno, en el fútbol lo que valía hoy día era clasificar y estamos muy tristes por esa situación ¿Qué quizás faltó, porque Compudad siempre es protagonista, siempre llega a la final ¿Qué quizás faltó hoy frente a Blancos que no apareció el equipo? Yo creo que nos faltó un poco más del momento de finir tuvimos varias oportunidades que quizás teníamos que ser un poco más precisos al momento de finir y bueno, liquidar el partido en los dos tiempos Bueno Angelo, te entrego aquí la pelota justamente como figura del partido justamente ahí también para que las puedas enseñar las dos, ambas a nuestros oficiantes gracias a BGR Visa y por supuesto para finalizar la firma respectiva para que nos ayudes ahí, yo acá te tengo el cartelito ahí está justamente, ahí justamente en la esquina izquierda a ver si podemos enfocar la firma de Angelo González figura el día de hoy Israel Mosquera de este gran partido entre Blanco y Compudad gracias